Hola, hola mis amigas y mis amigos, sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal, a este espacio Hildani Home, deseándoles que tengan un lindo día, un lindo inicio de semana al lado de su familia Espero que el día de hoy se encuentren muy pero muy bien Super agradecida con cada uno de ustedes porque de verdad me han dado su apoyo Así sea que no he subido contenido pero siento que tengo visticas en mis videos Que el cual eso se los agradezco mucho, de verdad de corazón Ya que ustedes saben que los que hacemos videos y eso, los que nos sirven son los likes, las vistas Y eso para nosotros es un gran apoyo Entonces mis amigas, hoy quiero compartirles otro video o un video más Y espero que les guste Y quiero empezar por acá Ustedes saben que mi rincón favorito, mi cocina La verdad que tengo mucho, mucho reguero La verdad aquí esto va a quedar así porque esta es una herramienta Lo cual allá afuera se me llueve el techo, me cae agua Entonces no las puedo sacar para allá afuera porque se me daña Por ese lado esas tazas son unas, ahí donde vinieron unas anchetas Que nos estuvieron regalando en diciembre Y las tengo ahí porque voy a sembrar unas matas Al cual estaba lloviendo en estos días por acá Y las colocaba ahí para que no se me mojara el mesón Aquí, aquí cae una gotera Pues ustedes saben que yo, las que me ven desde hace rato Ya yo les comenté de esa gotera porque yo tenía el horno inicialmente ahí en ese lado Pero lo quité ahí porque caía gotera Amigas, este lado tengo una losa Esta losa la estuvo lavando mi esposo ayer Porque yo ayer domingo estuve para donde mis hermanos Yo vendo catálogos de Éxica y esas cosas así Y estaba llevando unos productos por allá Entonces me fui desde temprano Y mi esposo me estuvo lavando lo que es esta losa Esta losa está aquí para organizar Aquí tengo unos sándwiches que mi hijo se acabó de ir para el trabajo Son las cinco y media de la mañana Yo estoy levantada desde las cuatro y media Y por aquí tengo estos cuchillos que tengo que organizar Porque desde el sábado estaba organizando, amiga Pero ustedes saben que el tiempo se va súper volando Pero vamos a terminar hasta hoy lunes Entonces pues quiero compartirles este video Por aquí tengo lo que son estas planticas Me las estuvo regalando mi cuñada ayer Las traje anoche Que vine fue anoche como a las ocho Entonces esas planticas las voy a sembrar Y miren que no es mentira Por esto estos lados así quedó Aquí está el tarro, la basura Aquí está este carrito que va para allá Para aquel lado Aquí estoy, yo organice lo que es los jabones Y esas cosas así Aquí está el tarro, la basura Y esas cosas así Aquí está el tarro, la basura Y esas cosas así Y esas cosas así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!